... ...como Secretaria de Parques Industriales a las autoridades del Banco Córdoba en el marco de la oferta de créditos sustentables, créditos verdes, de acompañamiento a nuestras empresas, emprendedores, radicados en el Parque Industrial por radicarse y para todos aquellos que tienen hoy un emprendimiento en nuestra ciudad y que pueden seguramente ser beneficiarios de algunas de las opciones. Siempre es bueno articular entre las entidades oficiales, el empresariado y en nuestro caso colaborar en la convocatoria y en el acompañamiento para allanar el camino y que pueda ser un hecho la erradicación y el crecimiento del sector privado. Cada vez que alguien del sector privado crece genera puestos de trabajo y para nuestros pueblos esa es la mejor política de empleo. Significa que una familia puede acceder a un crédito para su terreno, significa que puede tener mejores oportunidades, que puede garantizar el estudio de sus hijos, que puede tener calidad de vida. Y eso es lo que buscamos seguramente los más de 2.300 intendentes que tiene la República Argentina. Nuestra zona en Generaldeza es una zona bendecida realmente. Nosotros hoy contamos con un parque industrial que tiene próximo a cumplirse 25 años, una historia de trabajo continuo en donde la prioridad siempre fue la erradicación y el apoyo a las empresas locales. ¿Cómo estás? Bueno, primero vinimos a traer un aporte no reembolsable de la provincia para refuncionalizar el ZUM que tiene el parque industrial, para ir transformándolo en un centro tecnológico de uso común dentro del predio para las industrias de Generaldeza. Eso estamos trabajando en refuncionalizar el espacio y luego ir por el equipamiento tecnológico. Y bueno, vinimos con la gente de Bancor a presentar una línea de créditos para exclusiva, para construcción dentro de los parques industriales. En realidad es un paquete, son cuatro líneas en uno. Una está destinada a adquirir galpones verdes, que es un prototipo de galpón que se diseñó con Inti para construir dentro de los parques industriales. También hay líneas de financiamiento para todo lo que es equipamiento tecnológico, desarrollo de nuevas tecnologías y conexión al gas. Sabemos que es un tema muy importante para la localidad, para el parque de Generaldeza avanzar con la obra de gas. La provincia está avanzando con el parque industrial para traer el gas al parque y luego con esta línea hacemos la distribución interna y la conexión de cada industria que lo requiera. Bien, quienes estén interesados en alguna de estas líneas de crédito, ¿cómo deben proceder? Se contactan directamente con Bancor, con la sucursal a la que estén trabajando, con el Ministerio de Industria, con la Secretaría de Parques Industriales. Es muy importante que hagan ese nexo porque nosotros los asistimos, los acompañamos y le bajamos la información de cada una de estas líneas y sobre todo le hacemos seguimiento a lo que pasa dentro del banco luego en cuanto a la gestión de su carpeta. Alejandra, ¿han tenido consultas del parque industrial de Generaldeza? Muchísimas, muchísimas a nivel Córdoba. Es una línea que sale con un fondeo original de 2.500 millones destinados exclusivos a cualquiera de estas cuatro líneas dentro del programa y luego se va a ir incrementando este fondeo a medida que se vaya utilizando. Muchísimas solicitudes, muchísimos galpones cotizándose en este momento. Pensá que es una línea que hace muy poquito que se lanzó, pero está generando mucha expectativa y mucho interés de la industria por adquirirla. Sobre todo porque es una línea exclusiva para parques industriales que es algo que la provincia se debía por este gran impulso que le está dando esta política de Estado que ha generado en relación a estos loteos industriales. Es algo que la industria le debía, o que la provincia le debía a la industria, mejor dicho, y que nosotros felices de poder haberlo concretado y como dice siempre el presidente de Bancor, es una línea que llegó para quedarse, así que hay que utilizarla. ¿Tiempos estimados? ¿Va a haber una nueva línea de créditos? Esta es una línea que mientras dure el cupo, se utilizará lo que está hoy en el mercado, luego se va incrementando el fondeo. Por ahora cubre lo que es desarrollos tecnológicos, nuevas tecnologías, todo lo que es sustentabilidad, galpones verdes, conexión al gas, son cuatro líneas en uno y luego ya se le ha solicitado a la gente de Bancor incorporar financiamiento para compra de equipamiento y para compra de lotes dentro de los parques industriales.